LD Producciones y JVM Sudamérica Representaciones presentan Los Descendientes La agrupación que comienza a romper esquemas en la movida tropical de toda Bolivia Presentando en su segundo año de vida, su primera producción discográfica, El Sueño Comienza Además presentando su nueva producción audiovisual, ¿Por qué demonios te marchas? Viernes 28 de septiembre, patio del Ministerio de Culturas, Calle Potosí, Esquira Yacucho, Auspician Para más información visita nuestra página de Facebook, Los Descendientes Gracias por ver el video.